Estamos hablando de justamente un elemento que se empieza a tomar forma. Bueno, pues este elemento que empieza a tomar forma, normalmente vamos a ver que ahora vuelve a tomar en el siguiente fotograma, vuelve a tomar, ir tomando lo que es la forma humana o como queráis llamarlo y todo eso. Yo creo que deben de ser bastante juguetones, ya que aquí en el siguiente fotograma lo encontráis de una forma totalmente diferente y en el siguiente vamos a ir viendo cómo será que esto a qué te recuerda, porque esto luego se une. ¿A qué te recuerda esto en el Apolo 17? Estamos viendo, porque puede ser algo, yo quisiera preguntar a Gladys si esto fue tomado desde el cristal o no, porque creo que no fue tomado desde el cristal, de hecho estos dos elementos están tomando forma, se están conformando en uno solo, como podéis ver, y en el siguiente fotograma solamente vemos uno nada más. Se está formando la forma y llega un momento en el cual aparece esto. Resulta que entonces alguien me dice que esto es un ser humano que va a empezar a descender. Vale, siguiente fotograma, aquí sí vemos como una especie de cambio que puede sufrir, no sé, un desplazamiento de la imagen, puede ser, pero es que resulta que aquí me lo encuentro totalmente bilocado o dicho de otro modo, totalmente desplazado y sin embargo aquí no tengo desplazamiento. En el siguiente veo que se empiezan a juntar y se forma uno solo, que lo tenéis justamente aquí. Sí, este que nos encontramos aquí está solo y empieza a tomar una forma determinada. Pero es que, ¿cuál es mi sorpresa? Con que cuando esa forma que ha empezado a tomar empieza a moverse y me empieza a dar la figura de un ser que empieza a moverse, pero que no tiene cabeza. Es decir, es como si fuera una especie de entidad que está intentando imitar a otra especie. A ver, algo parecido a que cuando vamos al zoológico y vemos un mono, empezamos a hacerle gestos y el mono nos empieza a responder. A lo mejor sus gestos no son exactamente iguales que los nuestros, pero a lo mejor intenta empezar a comunicarse. Nosotros nos queremos comunicar con él y hacemos sus gestos para ver cómo responde. Bueno, pues esto, como podéis ver, ya empieza a formar, no tiene, es una entidad, no empieza a formar y empieza a caminar. Ahí lo tiene filocado de nuevo, no es el mismo. No es el mismo, porque fíjate la forma que tiene y la otra, sí, perdón. ¿Has visto los videos de los Nightcrawler? No, no he podido, no he podido, lo siento. Bueno, pues yo en esa figura donde abre como compás, yo estoy viendo algo como un Nightcrawler. A ver, déjame buscar una foto o algo, a ver si la puedo compartir. Aquí directamente lo que estamos viendo, mientras tanto lo que estamos viendo es esta parte que es mucho más gruesa, debería de, si es algo, un efecto de la cámara o lo que sea, debería de ser exactamente la misma de aquí, pero aquí no la tenemos, aquí tenemos esto perfectamente definido, que aquí no está. Y estamos viendo que esto según se va moviendo, vale, se ha unido ahora, se ha unido. Es como si los dos hubieran estado aquí, estáis viendo que en esta parte de aquí no es igual una que otra, etc. Aquí tenéis lo que es de lo que acabamos de ver, vale. Perdón, vamos a ver, esto es lo que acabamos de ver, vale. Y esto es la interpretación del ultra negro. Estamos viendo que como si esto se está, es un efecto de, digamos, de la cámara o lo que sea, directamente es prácticamente igual, debería de ser lo mismo. Y sin embargo, no lo es, fijaros, de dos a dos, vale. Y estas dos se juntan con esta otra red, unidos por la membrana que hay y las membranas externas que se empiezan a formar en esta parte de aquí. Esto es un ser vivo que está imitando una forma determinada que la vamos a ver de seguida. Y no solamente eso, sino que intenta imitar al ser vivo. Ya como podéis ver, parece que un señor que está andando y no es un señor que está andando. Hacia atrás y hacia adelante y está imitando algo parecido. Dice, ¿para qué me voy a poner una cabeza si a esa distancia no me van a ver o me van a ver disfuso o lo que sea? Esto es un ser vivo intentando, con una conducta inteligente, intentando imitar a una conducta que está viendo de algo que hay en el entorno. El simple hecho de que esto sea un cerro que está totalmente cercado, ya debería de ser suficiente prueba para todo esto. Bueno, ¿me dejas compartirte la imagen que tengo acá? Sí, perdón, disculpa. Sí, sí, no, 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 nada más es, deja la tuya y voy a compartir. Vale. Bueno, deja tu imagen. Bueno, ok. Voy a compartir lo mismo que había dejado de compartir. Bien, vamos a ver, comparto. Ahora, estupendo. Mira, Sergio, disculpame, mientras que localizas la fotografía, mira, yo quiero que veáis esta fotografía que estoy poniendo a continuación, ¿vale? Para que observéis más o menos lo que es la Tierra. Esto es una fotografía, esto es del Apolo 10, Apolo Surface, número 10, ¿vale? El Apolo 10, la 35, 52, 24, con toda esta numeración que tenéis aquí. Lo amplío un poquito para que lo podáis observar. Esto es una fotografía oficial. Podéis observar lo que es la Tierra y aquí arriba nos encontramos este tipo de entidades biológicas, sobre todo para que le deis más o menos el tamaño que le queráis dar vosotros a simple ojo. Pues imaginad cómo es la Tierra, eso está ahí. Y muy curioso, ¿verdad? Cómo tiene un punto luminoso en el medio y una especie, como si fueran aquí una especie de pseudópodos o como lo queráis denominar. La NASA con esto, yo sé que seguro que estarás preguntándote, ¿y qué dirá la NASA con esto? Pues nos dicen que son manchas de café, que son pelos de los astronautas. Nos dicen una cantidad de sinsentidos que no tienen nada que ver con lo que es la realidad. Esto no es ni más ni menos que un ser vivo que si decía la doctora Dereen Pocock que podía medir como que dos campos de fútbol, yo creo que esto medirá, pues, no sé, 4, 5, 20 kilómetros, 100 kilómetros, no sé qué burrada, pero muy grande. La verdad es que es muy grande. Entonces no todos son asteroides los que se acercan a la Tierra. No, mira, te voy a colocar la mía para que la tengas, ¿vale? Ok. Ya está, a ver, la coloco, ya la tengo. Ok, entonces ahí está la mía. Estos son los night crawlers. La amplío. Ya está. ¿Sí? Bueno. Estos fueron filmados por una cámara de seguridad en un bosque que rodea unos departamentos por allá en Estados Unidos. Esto es lo que le llaman Slenderman. Estos son los Slenderman o los night crawlers. Cuando yo vi ese video de Gladys también dije, oh, night crawlers. Bueno, ahí está. Estamos hablando de que toda esa leyenda urbana que por ahí que la gente no ve, no sabe cómo interpretar, cada uno se saca de la manga y tal, pues un nombre y tal, como es. Pero sin embargo, al final van a resultar Gladys que son todos ellos. O sea, estamos viendo que un determinado, un determinado arquetipo biológico se está repitiendo en todas partes. O sea, creo que es bastante relevante. Y de estos night crawlers hay esculturas antiguas realizadas por los antiguos pobladores de Norteamérica. Entonces, ahí han estado desde hace mucho. ¿Qué estás viendo? Si tú no vieras tu campo visual que tienes tú, sino lo tuvieras más empobrecido desde otro campo visual, como puede ser, por ejemplo, pues las serpientes que pueden tener. Quiero recordar un campo de visión también infrarrojo, etcétera. Tú verías un círculo y si tú abrieras la mano totalmente, lo que ves son cinco dedos. Dirías, ahí va, leche, ha cambiado de forma, es capaz de cambiar de forma, sin embargo, es un puño que has abierto los dedos y ha cerrado. Lo que pasa es que tú no puedes verlo con sumo detalle. Seguimos viendo por aquí y un ser humano que yo sepa, a menos que tengas una capucha o lo que sea, pero aquí no tienes piernas. ¿Vale? No tienes piernas. Es algo alargado y no tiene piernas, pero tiene una oquedad aquí. Y tiene aquí un inicio de piernas. Y esto mismo que antes era simplemente una alarma, continúa por aquí, se va formando, sufre una serie de cambios. De este de aquí que tenemos aquí, que sigue siendo esto, parece que se desplaza para adelante. Y lo único que ha hecho es, según lo estás viendo, lo que hace es alargar algo para que pareja un brazo. Y seguimos avanzando y me está imitando el correr de alguien. Pero claro, lojo, esto que está de costado, está de espaldas, porque el culo lo tiene delante. Entonces, está de costado, está de espaldas, ¿qué es lo que está haciendo? Está imitando una conducta que nosotros estamos viendo. Es un ser humano. No es un ser humano, es un ser vivo, perdón. Es un ser vivo. Pero, sin embargo, no es un ser humano, porque aquí no tiene cabeza. Los brazos no tiene, a menos que estén amputados, no tiene. Tiene piernas, pero las piernas están totalmente desglosadas. Fijaros el muslo que tiene, ¿vale? A ver si lo puedo dibujar, el muslo que tiene, ¿vale? Para ser un ser humano, la verdad es que es un poco, no sé, me recuerda a mí cuando me miro en el espejo, vamos. Es un poco amorfo, no tiene pies, el brazo está demasiado pequeño, digamos, lo he puesto un poco pequeño por aquí. Y por aquí tiene algo, una perturbación. Esto no es un ser humano. Esto no es un ser humano, es una imitación sin cabeza. Es una imitación de voy a imitar, voy a intentar imitar, ¿qué es esto? Y podríamos estar hablando de mimetización. ¿Qué te parece, Serac? Perfectamente, perfectamente es mimetización, vamos. Pero eso que no nos quepa, la menor duda. Estamos hablando de este tipo de entidades que se mimetizan con su entorno y que incluso lo imitan. Y que cuando decimos la palabra imitar, que por favor, que a la gente... Yo siempre sé que soy muy pesado con esto, pero cuando hablamos... ¿Tú qué opinas, Serac? Mientras tanto. Pues vamos, yo creo que más que bilocaciones se trata de lo que sería posiblemente, no una fusión, sino una bipartición. Me imagino que aquí es Ari, que sabe más del tema o con el tema de la biología. Me imagino que sabe a lo que me refiero. Estamos viendo como estos cigotos que se van doblando siempre es por dos. O sea, nunca vemos una célula que se divida por tres o por quince o por... No, siempre es por dos, por dos, por dos, por dos. Es siempre una duplicación de... Aquí lo que estamos observando posiblemente es que sea en santidad que por alguna de aquellas pueda partirse en dos como si fuera una estrella de mar. Es que, claro, es que hablamos de extraterrestres que se dividen o algo y suena muy extraño, pero quitarle una punta de una estrella de mar y veréis cómo le vuelve a crecer. O cortarle el rabo a un yeco, a un lagarto, una lagartija o algo y veréis cómo con el tiempo le crece. Que no nos crezca a nosotros un miembro amputado no quiere decir que a los demás seres vivos de nuestro planeta y de lo que hay ahí fuera no les pueda pasar lo mismo. Posiblemente lo que estamos observando sea como una entidad biológica en ese momento necesita o tiene la sensación y necesidad de duplicarse. Porque se encuentra en un ambiente que deja de ser hostil o posiblemente por curiosidad simplemente le dé por dividirse. Es que, claro, no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Sabemos que están ahí. Sabemos que se alimentan de algún tipo de energía solar por esos desplazamientos y esas velocidades cuando pasan por el cielo, que son velocidades completamente increíbles. Que una persona o un ser extraterrestre antropomorfo que manejase una nave espacial es imposible que viaje a ese tipo de velocidades porque, además, pongo como ejemplo, ¿qué sentido tendría viajar a través de la velocidad de la luz a través del universo? Si una piedra, un meteorito, cualquier cosa que se te cruce va a hacer que explote tu nave y no tienes un freno para ir aminorando poco a poco como un vehículo porque no dispones de gravedad. Entonces, lo que estamos observando son seres vivos que, primero, se desplazan a esas velocidades porque se alimentan de energía solar. De hecho, en las ondas Ojo de la propia NASA hemos observado como hay ciertas esferas que parecen lanzar un pseudópodo para conectarse al Sol. Claro, y mucha gente, ovnis que cogen energía solar, claro, es lo típico a lo que vamos y la NASA directamente no da ninguna explicación porque no le interesa dar la explicación. Pero, ¿por qué no puede ser que estos seres vivos se alimenten de ese tipo de energía? De hecho, el rastro que solemos ver que dejan muchas veces es como una especie de rastro verde. Lo verde suele ser también relacionado con la energía, por ejemplo, o electromagnética o nuclear. Y, sobre todo, cuando este tipo de seres aterrizan, o esas naves que aterrizan, que yo estoy seguro y convencido que se tratan de seres vivos, los rastros que dejan siempre se pueden medir con un contador Geiger. ¿Por qué? Se alimentan de energía, algún tipo de energía nuclear, solar, algún tipo de radiación, lógicamente lo vas a poder contar luego con un medidor de radiación. Entonces, es más lógico pensar que son seres vivos de verdad que naves espaciales con seres antropomorfos. Muy bien, así que enhorabuena, Gladys, por ese maravilloso trabajo que haces. Muchas gracias, Susana, por estar ahí. Y, bueno, será que poderte decir, sin que me eches la charla después, por soltarte elogios. Pero la verdad es que, y también a Joseph, muchísimas gracias por hacer todo esto posible. Gracias a todos, de verdad. Gracias a ti, Sergio. Ya te dije, esto es la cuestión de poco a poco. Hay que ir poco a poco con esto porque la gente no comprende. Hay que hablar muy despacio con estos temas. Tienes que ser muy concreto a la hora de hablar. No podemos meternos con tanta técnica porque el primero que de repente se ponga a ver una fotografía llena de colorines no va a poder comprender nada. Y si empieza a tomar a la hora de hablar. Gracias, diamante. Gracias.